¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que nadie de ser jamás al asesino Que los que gritan nunca lleven brazos Que serás amable este mundo Que se quede el mudo de siempre ¡Que se quede el brazo! Que todas tus manos sean noches buenas Que nos queden muchas penas por soplar Encontré su refugio en la tormenta Que no se juntan las baterías en el mar ¡Qué bonito! Sepan lo que es el miedo los dictadores Que sufren cien años de soledad Que no te compren nunca los mentales Que tu vida sea siempre un eterno carnal Que vayas por tu destino con el miedo a favor Que la suerte rompe tu corazón Que nadie te mire con un beso Que nadie te diga no Que la vida te trate como a veces ¡Vincenio! 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 Que ganen los que juegan entre cartones Hoy más que nunca Que pierdan los que juegan con el pobre Que tus pensamientos nadie gobierne Que tus pasos lleven Lleven a ti tenés Que no se estrellen más de troleos Que nadie rodea el cielo de ese azul Que agarres fuerte mi mano si en el miedo A robar todos tus sueños Que en mi guantes de dónde estás tú Que vayas por tu destino Con el viento a favor Que la suerte roce tu corazón Que nadie te pierde un beso Que nadie te ha indicado Que la vida te trate como a veces Ecuador, qué noche más bonita nos estáis dando Muchas gracias, carajos Arancey, de apellido, Carlos de nombre Tanto talento puede caber En un hombre Uno de las mejores baterías de España Que se conoce al público, al país basco La sala de máquinas de la contrabanda Con todos ustedes, mi Charlie de Banda ¡Chari! 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 al Yoshi很多 Para Rojero Eterno, su faragoza natal y mi reinosa, unidas por el maravilloso Tío Vuelvo. Fue el primero a venir cuando yo le mandé un SOS. Vino corriendo, cuando mi pequeña Venecia se estaba volviendo. ¡Illa, Illa, Illa! ¡Quique Gavilla! ¡Quique! 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 ¡Ese swing! Un aplauso para él. A la guitarra. Director musical de la banda. Vino desde Barcelona, vino a la bando, atravesando océanos y mares. Y aquí nos tenéis amigos, dos auténticos cerradores de bares. Un caballero saldría. Ahora ya estoy hablando en catalán. Un caballero saldría, que siempre pede su silla. Quito. Todos le llaman. Daniel Valdés. El caballero saldría, que siempre quede la mano ¡Patillas! Pati, 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 pati. ¡Vamos carajo! Pati, 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 pati. Otro aplauso para él. Izquierda mía, derecha vuestra. Es mi hermano mayor, aunque casi nunca me regaña. Viene como yo, desde Reynosa Encantada. Tiene el corazón más grande que late en este extraño mundo. Si no me han caminado todas las noches, yo me hundo. No me sonrojo si digo que le necesito. Ecuador, que se caiga a esto de la ovación. Adolfo Garmenti ha quitado. ¡Cito! 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 Un aplauso para los auténticos de sonido de todas las noches. Un aplauso para China desde Zaragoza. Un aplauso para la gente que trabaja en este maravilloso teatro en el que hemos tenido la suerte de actuar esta noche. Fuerte aplauso para ellos, la fundación. Un aplauso. Un aplauso para la Chester, para Alexis, a los monitores, para toda la gente que trabajó para que esta noche fuera tan bonita. No se olviden de nosotros. Yo solo era un chaval pequeñito de Reynosa que soñaba con cantar. Muchas gracias por esta noche. Yo soy Bruno. ¡Muchas gracias, cabrón! ¡Gracias por agradecernos! ¡Los consejos! ¡Gracias por agradecernos! ¡Gracias por agradecernos! ¡Gracias por agradecernos!